Hola, soy Rosé López Espinosa y quería hablaros de nuestra nueva producción Noviembre. Noviembre es un trío de alta fisicalidad basado en el deseo y el placer de jugar, en la cumplicidad y en el grupo. Noviembre es un entramado sin fin de enredos de juegos y de enredos de cuerpos. Son brazos que se enredan, dedos que se enredan, cabezas que se enredan, cuerpos enteros que se enredan, se lían y se amontonan. Y cómo los tres bailarines en ese terreno de juego compartido buscan encontrar soluciones a esas situaciones dadas. Y cómo ese resolver les lleva como un engranaje inmediatamente a una nueva situación de enredo y de juego físico. Noviembre es una propuesta de fisicalidad fuerte y potente, característica de mi trabajo, con una aproximación a elementos acrobáticos. Y asimismo nos habla de la imaginación y del ingenio, de cómo esos intérpretes buscan resolver esas situaciones dadas que a veces son un tanto cómicas. Con lo cual combinamos una fisicalidad fuerte de alta exigencia física con un pequeño toque de humor con el que el público puede empatizar. Noviembre también tiene esa poética de un paisaje compartido. Nos habla del grupo, de tu espacio dentro del grupo, de ese espacio propio y de ese espacio compartido. Y esos tres bailarines buscan crear un paisaje común en escena, que en este caso es un otoño singular y es el que da nombre a la pieza. Noviembre nos habla del juego, que es una de las características innatas de las personas. Y por eso creemos que es una propuesta apta para todos los públicos, porque a todas las edades nos gusta jugar. A todas las edades sabemos jugar. También en estos tiempos que corren nos parece bonito y importante enfatizar estas ideas de colaboración, de vínculos, de complicidad, de la suma de fuerzas, de que las sumas de fuerzas multiplican. Y así pues, noviembre es no solamente el deseo de jugar, sino que es el deseo de estar juntos. Esperamos que disfrutéis con nuestra propuesta, con esta fisicalidad fuerte, con estos enredos ingeniosos, a veces vertiginosos, que no sabes dónde empieza un cuerpo y termina el otro, con los elementos acrobáticos, con los elementos de riesgo, con las sutilezas, las complicidades, el pequeño toque de humor y que juguéis con nosotros. Nos vemos pronto. Os esperamos en noviembre. Hasta pronto.